¿Qué es la historia de un duelo? Vergel es la historia de un duelo, es el duelo de una mujer que está esperando que le entreguen el cuerpo del marido, una extranjera, y en esa espera ella vive todo un emotional rollercoaster, como yo digo, una montaña rusa emocional. Entonces hay una metáfora permanente entre el jardín, en el que esa mujer espera, tiene que cuidar de esas plantas, y bueno, ella está viviendo un duelo, pero en permanente conexión con la vida. Vergel es una película para experimentar, vos experimentás el dolor, el calor, el deseo, la pasión, la culpa, la desesperación de esa mujer que grita, que llora, que tiene orgasmos, que se le confunde la imagen del marido con el de la vecina. Bueno, Vergel está cargada de cosas, lo más lindo que me han dicho es que es una bomba.